El portavoz del Partido Socialista Local hablaba en una asamblea de una estrategia que nosotros temíamos que se hiciera realidad, que era apoyar la investidura para después boicotear el ejercicio de gobierno. La actitud, nuestra actitud, desde que llegamos al Ayuntamiento de Cádiz, ha sido absolutamente de mano tendida, de diálogo, de buscar entendimiento. No perseguimos ninguna maniobra electoralista, no perseguimos que suscriban ningún cheque en blanco. Lo único que pretendemos decirle al Partido Socialista es que vamos a llegar a acuerdos concretos, en base a políticas concretas, debatiendo lo que tengamos que debatir, discutiendo lo que tengamos que discutir, porque sabemos que tenemos puntos divergentes, pero también entendemos que tenemos puntos comunes, y esos son los que tenemos que poner encima de la mesa. La invitación sigue en pie y la próxima reunión que se le solicite al Partido Socialista será cuando pasen las elecciones, para que ya así tampoco nos puedan decir que es una maniobra electoral. Yo respeto mucho al Partido Socialista porque conozco en esta ciudad muchísima gente del Partido Socialista que representan y que reúnen una serie de valores que concuerdan con los míos, y es a ellos a los que apelamos. Yo ignoro… Mira, la estrategia del Partido Socialista la sabrá el Partido Socialista, pero lo que a mí me gustaría que quedase claro es que tenemos la obligación de solucionar los problemas de esta ciudad. La tesitura es la que… Y la situación es concreta. El Partido Socialista, igual que nosotros, estamos abocados a entendernos con el resto de formaciones políticas, porque así, lo han dicho los gaditanos, el Partido Socialista se ve abocado en este momento a elegir entre seguir construyendo un proyecto alternativo al modelo de gestión del Partido Popular en esta ciudad durante los últimos 20 años, o precisamente apoyar un modelo continuista que devuelva al Partido Popular al Gobierno de esta ciudad. En tarde o temprano, todo el mundo tiene claro que se va a tener que decantar por un lado o por otro de la balanza. A nosotros nos encantaría, los esperamos, los invitamos, deseamos que vengan con nosotros. Nosotros hemos conquistado este ayuntamiento para los gaditanos, por lo tanto, vamos a pretender que nunca jamás vuelvan aquellos que gobiernan contra los gaditanos. Y el Partido Popular ha gobernado contra los gaditanos durante estos últimos 20 años. ¿Me ha hablado de la popular suerte? Ah, evidentemente, evidentemente. Vamos, yo, permíteme que aquí sea un poco vidente, pero yo dudo mucho, dudo mucho que el Partido Socialista vaya a apoyar al Partido Popular para que vuelva al Gobierno de esta ciudad. Evidentemente porque sería la ruina del Partido Socialista en esta ciudad. Eso yo creo que es algo que todo el mundo sabe.